Uno de los aspectos más importantes en las técnicas de venta en cualquier empresa, business to business o cualquiera, es el cierre en la venta. Si es difícil contactar, sí, es difícil captar el lead, es difícil llegar a tener una conversación, sí, es difícil tener una conversación, pero sin un buen cierre en una venta, ay Dios, todo el trabajo realizado, toda la inversión, todos los tiempos, las horas realizadas de la estrategia se van al traste. Por eso hay manuales, hay enciclopedias, se estudia la asignatura por separado del cierre en la venta. Es un aspecto psicológico, es un aspecto de técnicas, es un aspecto en el cual además hay auténticos profesionales especializados en eso. Y hoy tenemos una auténtica profesional del tema, es Gemma Rabasa, que es Closer. Gemma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Juanjo. Muy bien, gracias. Mira si hay para especializarse, quiero decir que solamente eres especialista en cierres de venta, o sea, ¿qué es una Closer? ¿Es eso o es algo más? Sí, básicamente es eso, es ayudar a que suene la caja, como nosotros decimos, ¿no? Porque al final es lo que tú comentas, si tienes muy buen marketing, tienes muy buena publicidad, tienes un muy buen funnel, pero al final no sabes monetizar todo eso, pues toda la inversión que puedas estar haciendo en todo lo demás no te va a servir. Y de un tiempo para acá se detectó que realmente lo que es la venta se puede dividir en lo que es la venta, que es la información del producto que el cliente está solicitando y lo que es en sí la parte de cierre, que es que el cliente haga el paso, que tome la acción de adquirir eso. Y nosotros somos las Closer especialistas en esta parte. Gemma, vamos a hablar de los cinco consejos que tú darías para cerrar una venta. Evidentemente, supongo que depende de mucha información, depende, pero bueno, ¿qué cinco consejos nos podrías dar? ¿Qué es de lo que se trata en este vídeo, Gemma? Sí, mira, todo y que no hay un script en lo que es el cierre, no lo hay, porque hay que entender una cosa que es muy muy importante, el cierre no trata del producto, el cierre trata de la persona. Entonces, no puede haber un script porque tendrían que haber tantos scripts como personas en el mundo, por tanto, no puede haberlo, ¿ok? Pero todo y eso sí que es cierto que hay un poquito de estructura para que tú, son cosas que no puedes obviar, porque si no al final, si las obvias, te van a salir al final. Y va a ser más complicado que si las tratas ya con una forma más estructurada, ¿de acuerdo? Entonces, de esto es lo que quería hablar, quería explicar estos cinco breves tips o como quieras llamar, estructura, que te puede servir, te puede ir muy bien. Y la primera sería el tema de empatizar con la persona, parece una cosa súper obvia, ¿verdad? Que si estás vendiendo, estás cerrando, tengas que tener una empatía con esa persona, pero ¿qué entiendes tú por empatía? O sea, ¿entiendes por empatía, hola, qué tal, dónde vives, tal, 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 escuchar a la persona un poquito y luego ya ir hacia donde tú quieres ir? No es así. O sea, se trata realmente de escuchar a esa persona. Cuando una persona llega al closer, ha pasado por todo un embudo de ventas, ¿no? Por todo un funnel. Entonces, esa persona realmente está buscando una solución a un problema, ¿ok? Si esa persona se ha tomado la molestia de ver un webinar de una hora, se ha tomado la molestia de hacer clic en no sé cuántas partes que tiene el funnel, se ha tomado la molestia de rellenar y poner sus datos en un lugar donde, que sabe, que, o sea, no conoce de nada, no conoce a esa persona de nada, no es su vecino, no es nadie del pueblo, no es, me explico. Entonces, todas estas cosas, ¿qué significa? Que realmente esa persona quiere salir de un problema. Cuando una persona compra, no compra por meterse en otro lío de otra cosa, ¿cierto? Si yo compro algo, compro para realmente salir de un problema que yo tengo, que puede no parecer un problema para ti, pero sí lo es para mí, ¿no? Entonces, se trata, lo primero, cuando digo empatizar, es realmente escuchar eso. Esa persona, escúchala. ¿Qué es lo que le pasa? O sea, empaticemos con ella y pongámonos en su lugar. Realmente, sintamos lo que siente esa persona, porque es la única forma que vamos a poder ayudarla. Una de las premisas del Closer es, estamos ayudando a la persona, ¿ok? No le estamos cerrando el producto sí o sí. Vamos a ver, en esa breve entrevista, si realmente este producto o servicio te va a aportar valor a tu vida. Si te va a aportar valor a tu vida, te lo vamos a hacer ver a ti. Tú mismo te vas a cerrar ese producto, porque vas a ver que va a aportar valor a tu vida. Ahora, si no es así, olvídate, no es para ti, ¿de acuerdo? ¿Perdón? Nosotros en ventas decimos siempre, decimos eso, que realmente es una escucha activa. Si no escuchamos los problemas del cliente, no podemos rara vez darle una solución a los mismos. Es un gran tip, yo siempre lo digo, creo que es mucho mejor tener dos orejas que no vomitar una oferta. Entonces, es interesantísimo porque la figura de la persona, del profesional de cierre o de Closer a veces piensan que los vendedores somos un poco agresivos. Todo lo contrario, al revés. Es el primer golpe que has dado. Es todo lo contrario. Un profesional de la venta, profesional del cierre, como me estás contando también, escucha, sobre todo escucha y detecta problemas, supongo, ¿no? Un gran tip, el mejor. Claro, porque es el primero. Más orejas y menos boca, efectivamente. Escuchar bien y empatizar con el cliente. Sí, exacto. Como tú dices, es muy bonito porque realmente a cada llamada que tú haces, es como que haces un mini amigo. Digo mini porque, claro, lógicamente en una horita tampoco te da tiempo de... Pero a veces escuchamos nosotros, a veces muchas, muchas veces, esa persona se siente mucho más comprendida por una llamada de un Closer de una hora, que te diré, o tres cuartos de hora, que por mucha gente que tiene alrededor, ¿no? Y eso les hace conectar de una manera muy brutal y realmente, pues, escucharse a sí mismo con lo que tú le estás guiando, ¿no? Y es muy, muy bonito. La verdad que es una de las partes que a mí me atrajo con el tema de Closer. Cuando yo vi que podía juntar la parte comercial con la parte de ayudar, porque yo vengo del mundo del crecimiento personal bastante. Entonces, las dos cositas se juntaron ahí y fue lo que dije, ole, esto es lo mío, ¿no? Segundo tip, Gemma. Segundo tip. El segundo tip sería un poquito cualificar a la persona. ¿Por qué? Para que ella se dé cuenta si realmente está dispuesta a... O sea, si está cualificada a la persona, ¿en qué? En compromiso, cualificarla en tiempo y cualificarla en dinero, ¿vale? Ok, ¿por qué? Porque a sí misma, ella misma se va a dar respuesta de si realmente está comprometida a esto. Si está comprometida a dedicar ese tiempo, ¿vale? En caso de servicios que requieren tiempo, lógicamente, si es un producto o no. Si está dispuesta a comprometerse por ese compromiso, por ese esfuerzo, ¿no? Que requiere a la hora de conseguir algo. También hablo en el caso de servicios. Piensa que el closing entra mucho, mucho, mucho en todo lo que son servicios de cursos, servicios donde se implica el interactuar, ¿no? Del lead, del prospecto, del cliente. Y entonces esto es muy importante porque si la persona no tiene compromiso, no vas a poder hacer nada. O sea, sobre todo cuando estamos hablando de, como te digo, de servicios que son un curso, una mentoría, un coaching. Entonces, todo esto que está ahora muy, muy al día. Y realmente es como yo les digo, estamos construyendo un puente. Y la persona que te ofrece el servicio construye el 50% del puente. Si tú no estás comprometido a construir el otro 50% del puente, no te entres. Porque no vas a tirar tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo. Entonces, es ella misma, esa misma persona. Sería, Juanjo, un poquito, son tres tips en uno, en realidad, ¿no? Que son cualificar por estos tres valores, ¿sí? Estás segmentando realmente al cliente. Estás diciendo, más o menos, con esas preguntas que haces, supongo, acabas haciéndote una idea de la necesidad del cliente y por dónde, qué producto le puedes ofrecer, quizás. Claro, claro, efectivamente. O sea, si él mismo se da cuenta si ese producto es para él. Tú imagínate que estamos intentando, que estamos cerrándole, me lo invento, un... Yo es que, como te digo, estoy muy enfocada en el tema de crecimiento personal, porque me gusta mucho, pues intento trabajar mucho con esto, porque realmente me siento muy, muy cómoda con el tema, ¿no? Imagínate que le estamos cerrando un curso, mira, como ahora estoy trabajando con una chica impresionante, con unos cursos especiales para la mujer. Y imagínate que estamos cerrando esto, ¿qué ocurre? Si la mujer no está predispuesta a invertir ese tiempo y ese esfuerzo, no entres, no lo hagas, no lo hagas. Yo te lo digo muy claro. O sea, no es para ti. No es que ahora no puedo invertir este tiempo porque estoy trabajando a full, o mi trabajo no me lo puedo combinar, ¿de acuerdo? Porque cuando tengas, tú priorices el tiempo para crecer antes que el tiempo para sobrevivir, entonces entras. Un poquito por ahí, ¿no? En el aspecto del compromiso. Nunca endosar. La persona a la que se tiene. Nunca endosar. Claro, exactamente. Un endosar nunca es una venta y menos a largo plazo, pero tampoco a corto. Es donde vienen los problemas, yo pensaba que esto no me ha dado resultado porque no era para mí. Entonces, endosar realmente no es una venta, no es una venta. Es un buen consejo. Claro. Y dentro del tip del compromiso, puntualizo un tip que es muy, muy bueno, que es preguntarle a esa persona si realmente es ella la única que toma el compromiso de esto. Porque luego, como la mente te va a sacar 101.000 excusas porque lo que no quiere la mente consciente es que tú salgas de la zona de confort, ¿vale? Entonces, cuando tú tengas que dar el paso a la persona para ya tomar el compromiso, que es el pago, ahí es donde la gente, digamos, se tira para atrás, ¿no? Realmente cuando dice, vale, ok, voy a hacer el pago, voy a comprometer, ¿no? Entonces, la mente le va a traer 150.000 excusas, ¿no? Entonces, si tú aquí te aseguras de preguntarle a la persona quién toma la decisión, te vas a evitar que en el final, en el cierre, o sea, en la parte ya del cierre, donde entra la parte económica, te salga con, tengo que comentarlo con mi pareja, tengo que comentarlo con mi madre o con mi mujer, tengo que comentarlo con mi socio, también pasa. Si tú no te aseguras de esto al principio de la llamada, pues puedes encontrar sorpresas luego. Mejor entonces preguntarle, ¿esto entra dentro del segundo tip o es el tercero? Es importante. Yo lo entro de la parte del compromiso, yo lo pongo ahí. Piensa que esto es una estructura que luego muchas veces cuando empiezas a hablar salen las cosas por aquí o salen por allí, ¿eh? Sí, pero tú tienes claro, lo tienes claro, y si no, como yo digo, vale más lápiz corto que memoria larga. Te apuntas la estructura y tú vas ahí preguntándole y tal, y vale, tenemos una persona en la cual le hemos detectado que tiene esa necesidad, nos hemos hecho en la empatía y además le hemos preguntado para segmentar si realmente necesita y si es capaz, si tiene tiempo, si es el decisor. ¿Qué más hace un closer? ¿Qué otras técnicas usa un closer para cerrar una venta? Sí, le calificaría por dinero también, ¿ok? Porque con una serie de... siempre pensemos que todo va por preguntas, ¿de acuerdo? Siempre le estaremos preguntando a la persona. Por ejemplo, vale, le hacemos un resumen de todo lo que nos ha explicado. Mira, Juanjo, te voy a poner. Mira, Juanjo, ¿me has explicado? ¿Me permites hacerte un resumen para ver si yo estoy entendiendo tu problema? ¿O estoy entendiendo tu situación? Sí, me dice, sí. Vale, pues yo te hago un resumen de lo que yo tengo anotadito, de todo lo que yo he ido anotando. Te hago un resumen donde además potencio, donde tú me has dicho, pues sobre todo cuando se sabe lo emocional, porque al final nos movemos por temas emocionales. Cuando tenemos un problema, lo que nos mueve no es el problema, es lo mal que me hace sentir ese problema. Entonces, tenemos que ir a buscarle esto a la persona, ¿de acuerdo? De acuerdo, hacerle entender que esta es la solución. Entonces, cuando yo voy ahí y le hago el resumen, me dice, sí, te hago el resumen. Y dice, ok, si tú tuvieras ahora la forma de solucionar esto, ¿lo solucionarías? Dice, hombre, claro que sí. De acuerdo. ¿Tú puedes hacer esto ahora? No, no puedo porque si no ya lo haría. Perfecto. Si tuvieras a alguien que te ayudara con esto, ¿estarías de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Tú entiendes que para hacer esto necesitas invertir un dinero? Porque claro, la gente que te va a ayudar, pues cobra, ¿no? Estos servicios. Sí, claro, claro. Ahí ya le estás haciendo abrir la mente a que para obtener algo hay que invertirlo. Hay que invertir ese tanto, ¿no? Y ahí también le puedes hacer con ejemplos y preguntas, entender que en el momento, porque hay gente que se piensa que los cursos estos, piensa que es una cosa que no hemos comentado y es importante, el closer de ventas es de alto valor. Eso significa que entramos con tickets a partir de 2.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, una persona hasta 300, 400, que no llegue a 1.000, es muy fácil que con un clic compre un curso, compre un servicio, compre un producto por internet, ¿de acuerdo? A partir de 1.000 está estudiado que nuestra mente ya necesita que interactúe una persona ahí, que tener este contacto de la persona, ¿no? Y con esto me refiero a que esta persona necesita este pequeño empuje, que no es un empuje. O sea, lo único que estás haciendo es quitarle de su mente todos los miedos que tiene, para que ella misma, dentro de ella, crezca esa semillita que a ella misma se está aprobando todo eso. No es que yo se lo apruebe. Perdón, es un poco la persuasión en la venta, ¿no? Es el conseguir el sí a base de preguntas, el que vaya dándose cuenta él, no nosotros, como técnicas de coaching, ¿no, Gemma? Es un poco... Sí, es que es como... Sí, exacto. Es que es una mezcla, una mezcla entre... Yo, es que me ha cuadrado mucho, porque como te digo que vengo del crecimiento personal, y en el crecimiento personal sabemos que no hay nada que cambie fuera, que no cambie primero dentro. Entonces, el tema de Closer es como una continuación de esto, enfocado, ¿no?, en lo que es la venta, y para mí es súper brutal. Es muy, muy bueno porque estás, como te comento, ayudando a la persona, que ella misma se da cuenta, y si no consigues que esa persona, ese día en esa llamada, se dé cuenta de todo esto, no pasa nada. No pasa nada. O sea, el foco de la llamada no es el cierre por el cierre. El foco de la llamada es que la persona se cierre a sí misma, ¿ok? Lo que queremos conseguir. Otro tip, Gemma. Y el último, ya iríamos a por el quinto, que sería llevarlo al panel visionario. Una vez que le hemos, bueno, empatizado bien, le hemos escuchado, le hemos hecho el resumen de todo su problema, digamos, le hemos cualificado por compromiso, por tiempo, por dinero. Lo último sería llevarlo a lo que se llama el panel visionario. O sea, qué quiere conseguir, que también habrá salido seguramente cuando estábamos empatizando, ¿no? Qué es lo que esa persona quiere conseguir con esto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un problema de, no sé, qué te voy a poner. Imagínate que me estás vendiendo un mando a distancia, ¿no? El otro día, pues, salía este ejemplo también. Un mando a distancia, ¿no? Tan simple como es, un mando a distancia universal. Fíjate tú, pues, ¿qué pasaría? Yo te llevaría a el momento en que los problemas en tu casa ya no están porque nadie se vuelve loco buscando el mando. Por ejemplo, es una chorrada, ¿no? Pero es para que entendamos, ¿no? a lo que le mostramos al cliente. Le mostramos esa vida donde el problema ya no está. Entonces, él mismo, y además se lo enseñamos de una forma en el que él mismo nos dirá el paso que está dispuesto a madurar su mente. Porque fíjate, si yo, si tú estás buscando un curso de abundancia ilimitada, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y yo te llevo a un posible momento en tu vida en que tú estás generando un millón de dólares de euros, da igual. Muy posiblemente tú te boicotees a ti mismo si tú no estás en el punto en que puedes madurar eso. Entonces, no te voy a llevar a eso. Te voy a llevar a, ¿tú qué quieres conseguir? Y entonces, algo real que tú quieras conseguir el mes que viene. Y tú dirás, pues, mira, si estamos hablando de abundancia ilimitada. Oye, pues, mira, si yo ahora mismo estoy generando mil al mes, pues yo quisiera doblarlo. Dos mil al mes. Fantástico. ¿Y qué harías con eso? Y tal. Vamos allí a algo real, a algo palpable, que pueda madurar la persona, que lo pueda creer la persona, ¿no? Y que se sienta, que se sienta, en cierto modo, lo que está diciendo es que se sienta ya usando. Exacto. O usando el producto o con los resultados del producto. Exacto. Que sienta ya el resultado, que el producto le va a dar. Que ya tiene el mando a distancia, que no tiene que ir a levantarse para pulsar el botón de la tele, como hacíamos antaño. Está claro, al final son técnicas, pero también es un poco ayudar a ese cliente a que tome una decisión y que esa decisión va a ser buena para cubrir la necesidad que él mismo ha reconocido que tiene. Y bueno, lo que haces también es segmentar muy bien al cliente y, en principio, pues tener muy claro que el cliente, con estos cinco o seis tips, yo creo que has dado más de cinco, y al final acabas haciendo una venta. Está clarísimo, Gemma. Una cosa, Gemma. Y lo mejor, perdona que te puntualice Juanjo, porque para mí es súper importante. Y lo mejor de hacer la venta es que generamos cash. Sí, fantástico. Pero lo mejor es que esa persona no se ha ido sin tener el beneficio de ese producto, de ese tal, que va a hacer que esté mejor en su vida y, además, va a estar muy feliz, va a hablar bien de la persona que se lo ha... O sea, de todo esto que genera. Y luego puedes hacer cross-selling, es guardar a largo plazo el cliente en lifetime value y que vuelva a comprar. Hay una definición de marketing que me encanta, que es que no es que te compren, sino que te vuelvan a comprar. Y esa es la idea. Un cliente satisfecho te vuelve a comprar. Y no se trata de endosar. La venta nunca es endosar. Creo que esos consejos son muy valiosos y creo que con tu técnica y con tu saber hacer estoy seguro que debes cerrar mucho. ¿Haces seguimiento también al final, después de la satisfacción del cliente? ¿O tú como closer ya lo dejamos para más adelante o para otros menesteros? No, nosotros no entramos ahí. Lo que sí que entramos es hacer seguimiento en el mismo cierre. Como te digo, hay veces que no se cierra en la primera llamada y no pasa nada, absolutamente nada. De hecho, pues concretas si hay un problema real. Tú imagínate que la persona, por ejemplo, sí que está muy interesada, pero debe modificar cosas del trabajo porque si no, no puede asistir a esos webinars en vivo, no puede tal. Entonces, le das un tiempo para que se organice, le vuelves a llamar. Y quizá en ese tiempo la ha madurado o no, porque no es un momento de comprar ese producto o de comprar ese servicio. Bueno, pues Gemma Rabasa, closer especialista, gracias por los tips y para contacto aquí en descripción podéis contactar para, bueno, tener un closer de ventas. Muchas gracias por los tips y a seguir vendiendo. Desde luego, vender no es endosar, como bien has dicho y como yo también digo, sino que es atender una necesidad que es marketing total. Y de eso se trata, de que tú la descubres, tú le haces ver al cliente que puede ser su solución y si es así y el cliente entra dentro de esos parámetros que tú mismo has sacado, pues al final se acaba haciendo un cierre en la venta. Gemma, vamos a tener que cerrar esto porque no nos da tiempo, porque si no estaríamos hablando horas y horas, estoy seguro. La verdad que sí. Muchísimas gracias. Pues cerramos este vídeo. Gracias. Un beso, Gemma. Adiós. Igualmente. Gracias.